¡Para un cigarrillo! ¡Este que se ve bien! ¡No puede ver! ¡Ahora poneme tu cara de foco! ¡Chaco! ¡Este que es huevo! ¡Este que es huevo! ¡Este que soy tonto! ¡Se sintió en todo el edificio! Se pone que está vacío esta cuestión. ¿Se acabó el secreto? Ya, asiento todo el mundo. Asiento todo el mundo. Te voy a decir, hay que tomar el agua, y todo el que hay igual. Yo toqué la máquina. ¿La voy a ingestarle? Esta cuestión tiene que ser muy rápida, porque tenemos que mandarnos a cambiar de aquí rápidamente. Bien. Que quede bien claro, así que menos tonteo y al grano. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Sí. Correcto. Yo atraveso y agarro el auto negro. Camino por la costa negra y cerro prohíba. Me subo al taxi. La costa negra hacia el norte camino. Me subo al auto en este huevo. Perfecto. No hay dudas de ninguna especie al respecto de cómo está la cosa. Absolutamente nada. Todo el mundo sabe bien. Bien. Ya. Vou a empezar con un尾 de aquí. Vamos a ir. Veo. Si. Veo. No hay dudas. Muy2015. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a abrir aqui. De la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina, de la cocina. De la cocina, de la cocina, de la cocina, de la cocina, de la cocina. Hola, compañero. Tenemos la advertida antes de que se porta el pelo por esa pista, por esa pista, por esa pista. Mañana, todavía está dispuesta a hacer lo que nosotros le pidamos, sin hacer preguntas. Sí, el domín se avisa a las 7 de la tarde, el vuelo, pero tiene que ser en punto, ¿entiendes? ¿Qué caballos? ¿Qué dices? You have to tell him where to be at exactly 7. If you don't want to know it, you have to tell us now. Everybody's waiting for us. You said you were going to help us yesterday. Yes. Well, did you want to do it, yes or no? No. Come on, Sanchez. Sanchez, no, no, please. If you're going to be any danger, are you going to be in any danger at all? Is there going to be any violence? No, no, no. Nobody's going to be hurt. Please, you have to say it now. Are you going to do it, yes or no? What's the matter with you? Okay. Where is the... Where is the... Then... Martin Bradford, please. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Marta? No, 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 no. Padre, Padre, ¿a dónde va? Que solos nosotros quedamos ya. Padre, Padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Padre, Padre, ¿a dónde va? Que solos nosotros quedamos ya. Padre, Padre, ¿qué pasará? Solos no entendemos nada. Padre, Padre, ¿qué pasará? Obviamente, entiendo que en la película se hizo un rapto. Por ejemplo, en Chile, un rapto que no sería justificado sería o habría sido el canjear presos políticos por el rapto de un diplomático o de cualquiera persona X. Y no habría sido justificado porque entonces habría legalizado varias cosas. Habría legalizado una represión a fondo contra nuestra organización y contra los ayudistas públicos de nuestra organización. Habría legalizado una represión contra los sindicatos y organizaciones populares que tenían una actitud de vanguardia frente a los otros sectores gremiales de nuestro país. Y en última instancia habría legalizado el descrédito de nuestra organización y de nuestro país. ¿Justificaron un rapto en Chile? En las actuales circunstancias políticas, no. No había ni hay en este momento una justificación. Si se me preguntara a mí por una justificación en otros países, obviamente entonces la lucha que llevan los compañeros tupamaros en Uruguay, se justifica el rapto, por ejemplo, que ellos hicieron, por ejemplo, con un bancario, en donde la lucha que ellos emprendieron permitió acelerar y radicalizar la lucha de sectores asalariados en ese país. Pero en nuestro país las circunstancias son distintas, diferentes, y hacerlo sería un infantilismo revolucionario. Afortunadamente no se ha hecho. Su preocupación era saber qué es un revolucionario y qué debe ser un revolucionario hoy día. Muchos compañeros, compañeros. Esta es la revolución, Luis. Bueno, yo pienso que realmente tendrías que comprometerte. Antes que nada, estar consciente de lo que vas a hacer. Lo podríamos como darle una receta médica. Ser revolucionario no es cosa que yo pienso hoy día hacerlo y mañana lo soy. Es un proceso largo, es un proceso de educación. Pero, si sale Allende, ¿esto no significa que la revolución ha llegado, que el pueblo tiene el poder? El poder hoy día no significa simplemente poner un hombre a dirigir el país como presidente de la república. Yo creo que la participación del pueblo en el poder realmente está cuando este pueblo empieza a hacerse dueño de los medios de producción. Sin estas condiciones no hay una transformación social. Lo que puede de la vez serán reformas. Último día. Ella dice, estoy cerca de mis necesidades porque mi necesidad es aprender. ¿Cómo se puede traducir eso? No tiene púdor. Repite cada rato qué hacer con mi vida. No le importa el origen de la frase. Yo me siento más fuerte. Me gustaría saber por qué. ¿Sabes que yo había empezado a pensar que la pregunta qué hacer con mi vida es un poco absurdo? No tiene púdor. No tiene púdor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!